El libro se trata de esto que vemos todos diariamente, que es a la mayoría de las personas más concentradas por lo que pasa en su celular que por lo que pasa a su alrededor. Trata de indagar cómo funcionan las redes sociales, cómo funcionan las aplicaciones que usamos para entender por qué nos generan un efecto adictivo y cómo podemos aprovecharlas sin renunciar al celular o a las redes, pero usarlas para potenciar nuestra vida y no para quedar continuamente capturados en la pantalla. No es casualidad lo que nos pasa, dado que la mayoría de los productos que usamos son gratuitos, las redes sociales, las plataformas de videos, los sistemas de correo electrónico, son gratis porque de alguna manera ganan dinero a partir de capturar nuestra atención y vendérsela a anunciantes. Entonces todas esas aplicaciones están diseñadas para generarnos ese efecto de no poder parar de mirar. Cuando usás una plataforma de videos, ¿quién elige los videos que mirás? El primero lo elegís vos, a partir de ahí elige la plataforma y empieza a dirigir tu atención y a mostrarte todas las cosas que vos entraste a mirar un video y terminas mirando 20. O lo mismo con la serie, querés mirar un capítulo y terminas mirando 5. Bueno, todas esas cosas son las que tenemos que aprender a cómo funcionan y a manejarlas mejor, de nuevo, para poder aprovechar la tecnología. No se trata de tener que dar de baja los celulares o las redes, pero con control y para potenciar nuestra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!